hermanos que nos sintonizan en su programa expandiendo el reino de dios es para nosotros un gran privilegio poder estar con ustedes en esta preciosa mañana donde tenemos muy claro tenemos muy presente que el dios eterno el creador de los cielos y de la tierra el amo del universo está al pendiente de cada una de vuestras vidas está al pendiente de cada una de vuestras peticiones el señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo así lo declaraba el hombre considerado como el hombre que tenía un corazón como el de dios el rey david él reconoció que no había un espacio en esta tierra él reconoció que no había un lugar donde el ser humano podría ocultarse de la presencia divina en todos lados en todos los lugares en todos los espacios la presencia divina se hace presente por eso es importante que nuestro caminar nuestro proceder en esta tierra sea de una constante confianza en nuestro padre dios todo lo que al hombre todas las experiencias que el hombre atraviesa en esta tierra son de alguna manera síntomas que nos ayudan a levantar los ojos a los cielos y mirar que nuestro padre hay un dios glorioso maravilloso que está dispuesto a ayudarnos y esta mañana tengo clara convicción que el señor envía a vuestras vidas milagros respuestas soluciones sanidades porque en el corazón de nuestro dios emana la vida emana el amor la bondad la compasión y la misericordia tenga usted clara convicción que esta mañana el señor trae para vuestras vidas respuestas sobrenaturales quiero poner a vuestra disposición algunos números telefónicos que en los cuales usted puede llamar enviar un mensaje de texto o un whatsapp y podemos integrar su petición al reloj de oración de la iglesia y un equipo de intercesores a diferentes horas del día nos está apoyando en oración a favor de nuestros hermanos de nuestros radio escuchas los números telefónicos son 55 38 90 70 65 55 13 02 38 40 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44 nos dará mucho gusto atenderle nos dará mucho gusto a apoyarle en oración tenga usted esa clara confianza de que nuestro padre dios favorece a su pueblo si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra el padre que está en los cielos envía la solución envía el consuelo envía la respuesta sólo basta que nuestra fe nuestra seguridad esté puesta en el creador del universo bueno pues vamos a abrir la biblia en esta preciosa mañana y quiero basar este mensaje en lo que está registrado en el libro del profeta en más bien en el libro de este hombre de dios llamado nemias libro de nemias este hombre era un copero del rey dice que ahí en el capítulo 9 versículo 11 está registrado una un mensaje muy importante que le estaba otorgando los sacerdotes al pueblo haciendo un recordatorio de las maravillas haciendo un recordatorio del poderío que tiene nuestro padre dios quiero dar la lectura y después de esto quiero compartir con ustedes este mensaje de fortaleza para nuestras almas dice así tuviste nemias 9 9 dice tuviste la aflicción de nuestros padres en egipto dice él estuvo al pendiente de esa aflicción y escuchaste su clamor junto al mar rojo escuchaste su voz escuchaste su plegaria y entonces entró en acción la mano poderosa de dios y dice el versículo 11 dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar y es de suma importancia entender esta este término que emplea después dice sobre tierra firme sobre tierra firme hoy el señor nos trae este mensaje y quiere que tú que tú entiendas que tú entiendas que el anhelo el deseo de nuestro de nuestro dios es que tú camines sobre tierra firme no en turbulencias no en sacudimientos no en zarandas no 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 dios quiere que su pueblo sus hijos caminen sobre tierra firme continuamos leyendo y dice echaste en los abismos a sus perseguidores y como a una piedra en aguas turbulentas hasta ahí nada más vamos a explicar esto vamos a degustar esta palabra que el señor envía a nuestros corazones qué importante es amado pueblo de dios vivir apegados a la palabra vivir alimentando nuestra alma con el consejo escritural con el consejo que nos que obtenemos a través de la lectura de la palabra porque ello nos hace ver de tiempo en tiempo de generación en generación de estación en estación nos hace ver nos hace recordar la importancia de que el hombre esté conectado con su creador las desconexiones las distracciones las separaciones las divisiones debilitan enferman afectan entorpecen entorpecen y bloquean el avance del hombre bloquean la armonía en el hogar en el matrimonio en los proyectos en los negocios cuando una persona ignora a su creador esa persona entra a un terreno de turbulencia de desapego a la presencia divina hace que la persona entre en una vida inestable se convierte como en una en esas olas del mar que van y vienen pero no logra nada por eso es de suma importancia ver como el apego la conexión la buena relación la conexión la conexión con la fuente de nuestro poder que es Dios hará entonces que en nuestro entorno nuestro viaje sea sobre tierra firme cuando vemos esta declaración en el libro del profeta Nemías si usted revisa el entorno que estaba observando los hombres los sacerdotes el propio Nemías este hombre de Dios con una sensibilidad y una un pensamiento de ayuda al necesitado vio como las murallas estaban derribadas las puertas quemadas Jerusalén en donde se manifestó la gloria de Dios estaba en una total decadencia y en un un ambiente totalmente triste todo lo había derribado el enemigo pero porque llegaron a ese grado porque esa experiencia negativa porque esa experiencia de caos y de crisis en el pueblo de Dios si Jerusalén había sido una una ciudad gloriosa en donde la atmósfera espiritual era sobrenatural pero ahora todo estaba derribado se había venido abajo y entonces vemos como estos hombres de Dios hacen memoria comienzan a recordar las grandezas las maravillas las señales que Dios había hecho en contra de Faraón comienzan a recordar la mano poderosa de quien los libró de la esclavitud del sometimiento de la manipulación de la idolatría de la hechicería de la brujería porque todo eso se vivía en Egipto pero el alto y sublime los había librado el Dios todopoderoso los había sacado con mano fuerte y brazo extendido pero ahora su descuido los había traído a vivir una atmósfera triste desolación sin dominio sin gloria sin poder y esto amado pueblo de Dios lamentablemente se repite de tiempo en tiempo de etapa en etapa cuando nosotros nos descuidamos o no prestamos atención a las instrucciones divinas esos mandamientos que están registrados en el libro sagrado no debemos admirarlos como mandamientos sino como consejos como instrucciones como lecciones para valorar como nuestro Padre Dios quiere que su pueblo pase por tierra firme sobre tierra firme no inestabilidades terrible es cuando el mundo espiritual negativo el Señor lo reprenda manipula al ser humano engañándolo operando con seducción con ilusiones con tentaciones el Padre de la mentira Dios lo reprenda Satanás de una o de otra manera quiere seducir engañar manipular al ser humano y lamentablemente el ser humano es seducido y es atraído por las cosas que no le agradan al Creador sabiendo que eso va a producir una debilidad una enfermedad una intoxicación una afectación a su mente a su corazón y a su entorno lamentablemente el ser humano es muy dado a inclinarse hacia el mal y aquí es donde el Señor nos invita en esta preciosa mañana a que reflexionemos a que revisemos como está nuestra vida como está desarrollando como se está trabajando en lo que Dios nos ha encargado vamos sobre tierra firme o hay inestabilidades o hay sacudimientos y afectaciones a nuestra mente a nuestro corazón cuando uno revisa algunas algunos dichos fíjese algunas declaraciones que el hombre emite cuando vienen ese tipo de experiencias negativas cuando viene esa esa turbulencia al ser humano por tomar malas decisiones porque todo lo que atraviesa el ser humano es la decisión que tomaste el día de ayer lo que hoy cosechamos es porque ayer sembramos una semilla lo que hoy siembres mañana lo vas a cosechar esta en esta tierra opera esa ley siembra cosecha lo que el hombre sembrare eso cosechará el que siembra para su carne vemos como cosechará muerte el que siembra para el espíritu entonces se manifestará la vida en él entonces veamos algunos dichos nada más para hacer una pequeña reflexión de como el ser humano cuando se distrae cuando ignora a su creador cuando ignora la fuente de nutrición de su alma cuando se desconecta de la fuente de poder emite declaraciones a veces o muchas veces declaraciones insensatas y que nuestro creador el que nos ha hecho el que nos ha formado el que nos ha sustentado desde el vientre de mamá y hasta nuestros días muchas veces ignoramos librenos Dios de esto pero el ser humano es muy dado a desconectarse y a creerle a la mentira veamos algunos dichos así rápidamente en el salmo 14 1 dice el necio ha dicho en su corazón no hay Dios fíjese el necio o sea el insensato el ignorante llega a decir que no hay Dios Job 24 15 dice el ojo del adúltero espera al anochecer diciendo ningún ojo me verá y disfraza su rostro fíjese fíjese cómo está esa alma cómo está esa persona creyendo que nadie lo va a ver número 3 Job 22 13 y tú dices fíjese fíjese lo que dice la persona qué sabe Dios de esto Dios no se entera de esto puede él juzgar a través de las densas tinieblas fíjese fíjese qué pensamiento del ser humano salmo capítulo 10 versículo 11 otra declaración dice Dios se ha olvidado de nuestra vida fíjese hasta dónde llega a pensar el ser humano que Dios se ha olvidado de ti Dios no se olvida de ti él 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 te tiene presente si tienes si conoce por nombre a las estrellas cuánto más vosotros sigamos salmo 73 11 mire lo que dicen y cómo lo sabe Dios si hay una gran cantidad de gente y cómo sabe Dios de tu asunto personal llegan a pensar que que nuestro padre Dios es un Dios chiquito que no tiene la esa inteligencia sobrenatural para conocer lo que te hace falta ¿fíjese? salmo 94 7 dice y dicen el Señor no lo ve el Señor ni cuenta se da qué terrible es esto otro hombre le pregunta o le responde más bien a Dios en Génesis 4 9 ya este Caín le dice ¿soy acaso guardián de mi hermano? cuando el Señor dice ¿dónde está tu hermano? dice que yo soy acaso guardián de mi hermano pensó que podría falsearle pensó que podría ocultar su falta que terrible es esto otro hombre y esto fue un sacerdote que cuando le llevaron una palabra de reprensión de amonestación y de ubicación en cuanto al sacerdocio vemos como le emiten todo el mensaje completo y el sacerdote Elí responde y dice ah esta es palabra de Dios pero mire como responde después dice que haga lo que bien le parezca que terrible es esto otros sacerdotes en el santuario en el templo en Ezequiel 8 12 vemos como desarrollaban actividades desarrollaban eventos desarrollaban ministraciones contaminadas con adulterio fornicación e idolatría y sabe que llegaron a decir el señor no nos ve qué terrible es esto cuando la conciencia cuando el pensamiento cuando las emociones cuando las actitudes cuando el carácter está desconectado de Dios llega a pensar el ser humano que Dios no está presente que Dios no hace caso o que Dios no oye o que Dios no ve o que Dios no atiende y que se puede vivir como uno quiere se puede vivir como a uno se le antoje y todo eso es una manifestación de desconexión el alma se aflige cuando tú la desconectas del creador como se dará cuenta entonces el pueblo de Israel el pueblo de Dios estaba pasando por un momento adverso y entonces hay un mensaje en donde se activaba la memoria en donde se activaba el recuerdo de decir oye escuchen los sacerdotes empezaron a abrir su boca y decir si el señor hizo que su pueblo pasara sobre tierra firme Dios quiere que su iglesia Dios quiere que su pueblo Dios quiere que las familias Dios quiere que el ser humano su vida en esta tierra camine sobre tierra firme Dios no se complace con la muerte ni con la destrucción no lamentablemente el ser humano todo lo que siembra en esta tierra lo cosecha por eso el señor nos libre para que nuestra conciencia nuestro entendimiento se abra y que día a día vivamos apegados a las instrucciones divinas y que podamos entender que en esta tierra hay leyes hay linderos hay principios hay instrucciones que están otorgadas que desde tiempo atrás se establecieron y no se pueden y no se pueden violentar por eso el señor le dio al hombre el manual de funcionamiento que es el libro sagrado para que en ello apeguemos para que de ello nos alimentemos de las instrucciones que vienen de parte de Dios quiero compartir con ustedes esta este mensaje que el señor nos entrega para que caminemos sobre tierra firme veamos un consejo que nos da el señor en el libro de salmos 26 12 dice sobre tierra firme está mi pie está declarando esto el rey David sobre tierra tierra firme está mi pie dice en las congregaciones bendeciré al señor que importancia es entender esto dice la escritura que en donde están dos o tres convenidos en su nombre allí está él que importante es entonces considerar que nuestras reuniones en nuestras congregaciones en nuestro círculo de amistades siempre exista el anhelo la motivación de agradar y de servirle a Dios siempre haya ese vínculo esa conexión con la alabanza al creador sobre tierra firme el querer avanzar en esta tierra sobre tierra sobre tierra firme es de mucha importancia entender como si tú consideras a Dios en tus reuniones si tú consideras al creador en tus juntas en tus proyectos en tus actividades el señor abrirá puertas de oportunidades el señor hará que tú atravieses sobre tierra firme y aquellos que se levantan en contra de un proyecto divino serán derribados serán quitados de tu camino serán esparcidos porque cuando tú consideras a Dios en tu vida el señor te sale al encuentro con noticias de bien el señor te sale al encuentro con respuestas maravillosas por eso vale la pena entender comprender la importancia de vivir conectados con el creador vamos a ir a un corte después de esto quiero compartir estos dos consejos que nos da el señor y podremos al llevarlo a la práctica podemos ver resultados favorables vamos a un corte y enseguida regresamos mientras regresamos del corte debemos amados hermanos amado pueblo de Dios considerar con mucha seriedad nuestra conexión con nuestro padre no debemos nosotros de tomar actitudes como las que desarrolló ese jovencito menor considerado como el hijo pródigo en donde le dieron la herencia en sus manos en donde le dieron esos recursos valiosos y no valoró la importancia de multiplicar si si bueno si a ver déjeme revisar aquí a ver si me hace si me hace favor o como si permítame tantito es el 55 55 1193 99 95 95 si perdónen creo que hay un problema con el teléfono vamos a arreglar esto porque para que se escuche bien en la estación de radio bueno bueno a ver si a ver si ya funciona mejor así bueno sí perfecto muchas gracias betty perdón esta interrupción vemos como en el momento en el cual nuestra alma nuestra vida se distrae se desconecta de la fuente de poder entonces el ser humano es muy dado a buscar sus propias soluciones sus placeres sus propias alternativas y tristemente lamentablemente cuando no se consideran las instrucciones divinas el hombre sufre la mujer sufre atropellos maltratos enfermedades daños de toda índole y entonces el caminar de la persona no es sobre tierra firme a veces sufre caídas a terribles abismos espirituales a veces el alma siente que se está ahogando porque se meten en conflictos tristes conflictos peligrosos y lamentablemente el alma se agobia se aflige vamos a regresar al programa estamos de regreso aquí en su programa expandiendo el reino de Dios todas sus llamadas amados amigos y hermanos las estamos registrando en el reloj de oración de la iglesia y un equipo de intercesores nos apoya a favor de cada uno de vosotros así es que tenga usted confianza tenga usted esa seguridad de que nuestro padre Dios envía la pronta ayuda quiero nuevamente recordarle los números telefónicos para que usted nos llame y podamos ayudarle en oración los números son 55 38 90 70 65 55 13 02 38 40 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44 nos dará mucho gusto estar apoyándole y tenemos la manifestación de cada uno de ustedes testimonios de cómo el señor ha levantado sanado prosperado bendecido vuestros días vuestras vidas y vuestros proyectos así es que camine con esa confianza pero también quiero manifestar gratitud por la vida de nuestros hermanos y hermanas que de manera especial apoyan a este ministerio con sus donativos y ofrendas muchas gracias por sus aportaciones ruego a nuestro padre dios los colme de bendiciones y que todas todos sus proyectos todas sus tareas sean respaldadas por la mano que sustenta de principio a fin por la mano que cuida de principio a fin siempre se haga esa dimensión de gloria sobre vuestras finanzas y vuestra economía que el señor les bendiga en gran manera envío saludos a nuestra hermana evangelia su hermana cristina deseamos que dios las guarde de una manera muy especial también a la familia navarro moreno a nuestro hermano juan carlos y a ver saber que sea dios prosperándoles de manera sobrenatural al señor rogelio y a su esposa rosy allá en macalenteja les enviamos muchas bendiciones a manuel rivas a margarita cruz martínez que sea dios coronándoles de favores y que siempre su luz ilumine vuestro camino a nuestra hermana margarita paz a yolanda murillo a marta su esposo isidro tere mendoza marilena aguilar tere molina guadalupe molina soledad castillo teresa hernández zayda saldaña elisa besara juana trejo graciela piñón elba maría abadillo y mire yornel las bendiciones a nuestros hermanos que el señor los colme de muchos muchos favores y queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook y en youtube ministerio de la gloria del rey central usted puede seguir escuchando poder escuchar las enseñanzas las predicaciones que el señor nos permite compartir en la iglesia será de mucha bendición para vuestras vidas el que usted se retroalimente de la palabra de nuestro padre dios en facebook y en youtube y suscríbase en youtube también para que cada vez que haya una nueva enseñanza podamos notificarle o más bien esta plataforma pueda notificarle a usted de que está subiéndose una nueva instrucción así es que agradezco sus comentarios quiero también indicarles que todos sus comentarios nos los hacen llegar nos hacen saber todo lo que usted comenta y agradezco cada uno de ustedes el que esté atendiendo a este ministerio y a su servidor muchas gracias y también sus peticiones cada que usted comenta o tiene alguna necesidad lo integramos inmediatamente al reloj de oración de la iglesia así es que usted cuenta con un equipo de intercesores y rogamos a dios nuestro anhelo nuestro deseo es que el favor de nuestro dios siempre se haga presente en vuestras vidas y que usted pueda día a día vivir en esa dimensión de milagros y maravillas porque ese es el estilo de vida que dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra viendo siempre la mano poderosa de nuestro padre dios vamos vamos a considerar los dos consejos que el señor nos entrega en esta mañana para caminar en esta tierra sobre tierra firme vemos en el salmo 26 12 sobre tierra firme está mi pie mire lo que reconoce el salmista mi pie está sobre tierra firme cuando se mantiene la persona sobre tierra firme lo dice enseguida dice en la congregación en las congregaciones yo bendeciré al señor amados amigos y hermanos esta declaración es de suma importancia entender que cada vez que nosotros nos congregamos o asistimos a una reunión donde se alaba y se glorifica a dios o cada vez que tú te reúnes en un discipulado cada vez que tú organizas una reunión en tu casa para adorar para servir para enseñar para instruir en ese momento tú estás activando un caminar firme estás abriendo una puerta para que tu estancia en esta tierra sea librada de turbulencias de sacudimientos de inestabilidades hay un claro ejemplo en el salmo 42 4 de un hombre que le servía a dios que estaba sirviéndole al creador este hombre dice que dirigía guiaba al pueblo de dios en fiesta en alabanza hablamos de un director de alabanza hablamos de un salmista hablamos de un siervo de dios que conducía al pueblo en celebración de fiesta de gloria al eterno dios dice que ese servicio lo hacía con alegría lo hacía manifestando acciones de gracias y la muchedumbre el pueblo entraba en esa atmósfera de agradecimiento era una atmósfera de gloria pero hay un detalle este hombre se desconectó este hombre perdió su conexión se distrajo no fue perseverante no fue disciplinado no se mantuvo en esa disciplina espiritual de agradar a dios se distrajo y en esa distracción en esa en esa desconexión vemos como su alma comenzó a tener sacudimientos por qué te abates alma mía le decía él a su alma comenzó a entrar en una en una dimensión de angustia preocupación miedos temores y esto es lo que experimenta el hombre cuando se desconecta de su creador y entonces vemos como él le habla a su alma y le dice por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí el alma no fue diseñada para estar separada del creador el alma no fue diseñada para estar separada de un servicio a dios el alma no fue diseñada para estar en el abandono no el alma necesita de su creador el alma necesita emplear su servicio a quien lo a quien le da la vida cada cada vez que la persona oprime a su alma diciendo no vamos a servir no vamos a buscar a dios no vamos a nos vamos a encerrar ese tipo de aflicción ese tipo de mensajes a tu alma a tu alma la vas a meter en una turbulencia la vas a meter en una aflicción porque dios diseñó al alma para que camine libre conoceréis la verdad y la verdad os hará libres dios no quiere ver esclavitud en tu mente esclavitud en tu corazón no dios quiere ver que tú camines libre sano alegre por eso cuando se llega el día cuando se llega el momento de una reunión de un disipulado de una instrucción de un consejo decía el salmista yo me alegré con los que decían a la casa del señor bendice alma mía al señor y no olvides ninguno de sus beneficios bendice alma mía al señor él es el que te corona de favores él es el que te sana él es el que te rescata él es el que te libra de la muerte cuando nosotros conectamos nuestra alma a la fuente de poder entonces nuestra alma nuestra persona nuestra familia nuestro hogar camina sobre tierra firme la ayuda de nuestro dios se hace presente por eso el 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 hombre de dios llamado pablo dijo levanten manos santas levanten esas manos la levanten las sin ira ni contienda porque en este en el levantamiento de las dos manos a los cielos no es una práctica religiosa no es entender que cuando levantamos las dos manos a los cielos se están activando 60 huesos y el 60 está relacionado con el sustento está relacionado con la protección que dios otorga a sus hijos de principio a fin por eso cuando nosotros levantamos nuestras manos cuando nosotros elevamos nuestra voz estamos activando el cuidado la provisión el abrazo de nuestro padre dios hacia nuestra vida por eso la bendición sacerdotal si usted lo ve en el idioma hebreo tiene 60 letras la bendición sacerdotal que nos que nos enseña nuestro padre dios que cuando tú caminas en esta tierra sirviéndole alabándole exaltándole involucrando tus manos accionándolas para ayudar para levantar para abrazar para saludar para dar un consejo para hacer una oración por el enfermo tú estás activando 60 huesos de tus manos y entonces el sustento la provisión los recursos la ayuda del cielo opera a vuestro favor dios quiere que tu caminar sea sobre tierra firme entonces sírvele a dios cántale adórale exaltale busca la manera de ayudar a alguien para que se active en tus manos sírvele a dios en algo toca un instrumento ora por las necesidades ora por los enfermos lleva la palabra de dios y anúnciala al necesitado tu vida estará sobre tierra firme segundo consejo lo vemos en el libro de los salmos 143 10 capítulo 143 verso 10 dice enséñame fíjate la oración de este hombre de dios enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi dios y entonces dice tu buen espíritu me guíe a tierra firme quiero estar sobre tierra firme no quiero estar divagando no quiero estar padeciendo no quiero estar con altibajos no quiero estar con frustraciones no quiero estar en una dimensión de melancolía hoy me río y al rato ya estoy triste hoy estoy contento y al rato ya estoy furioso yo no quiero vivir así es la oración de este hombre de dios yo no quiero estar con inestabilidades en mi vida y le dice enséñame hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe porque cuando el buen espíritu de dios ese espíritu sagrado el espíritu santo te guía dice que nos guiará a toda verdad también nos revelará nos enseñará también nos aconsejará pero también nos ayudará a interceder con gemidos indecibles entonces bueno es que atendamos al espíritu de dios en vuestra vida para que seamos guiados a tierra firme y quiero relacionar este este texto con lo que vivió jonás dice la escritura que cuando dios le habla a jonás y le dice quiero que vayas a nínive esa era la voluntad de dios que fuera a nínive dios quería que este hombre de dios que este profeta de dios ayudara a los habitantes de nínive porque nínive estaba en una situación de desconcierto dice que no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda la mentalidad los pensamientos estaban totalmente afectados y dios quería que su siervo llegara y les anunciara el mensaje de la redención el mensaje del perdón el mensaje del arrepentimiento el mensaje de la bendición que dios otorga a un pueblo que vive conectado con él era tan grande la maldad que desde el más pequeño hasta el más viejo estaban afectados en sus pensamientos y dios quería que este hombre de dios jonás fuera y ayudara a esa nación dios está buscando hombres mujeres que le crean y que quieran hacer la voluntad de dios dios en este tiempo de tanta necesidad y de tantas voces negativas dios quiere que sus hijos sus hijas su pueblo anuncie las virtudes del reino de dios anuncie las buenas noticias que nuestro padre otorga al ser humano pero sabe que hizo jonás usted conoce la historia jonás propuso en su corazón huir de la presencia divina dice que se dice que se compró un boleto y se sube al barco para que se vaya a tarsis ahí este hombre dejó de hacer la voluntad de dios por eso el salmista dice enséñame a hacer tu voluntad porque muchas veces nosotros creemos que como estamos haciendo las cosas son correctas y que estamos entre comillas haciendo la voluntad de dios hay cosas que no son gratas ante los ojos de dios y por eso la persona entra en una turbulencia que es lo que inmediatamente aparece que escenario vive Jonás un escenario de turbulencia un escenario de sacudimiento un escenario de inestabilidad una fuerte tormenta se desató y hasta donde llegó Jonás a afectar a los marineros a los que viajaban en ese barco también padecieron las turbulencias porque le abrieron la puerta a alguien que huía a alguien que se resistía a hacer la voluntad de dios dice que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme así lo dice Jonás 1 13 pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos sabe quien hizo que Jonás llegara a tierra firme el alto mando del cielo le ordenó a ese pez que se lo había tragado que lo dejara en tierra firme Jonás capítulo 2 versículo 10 muchos sacudimientos turbulencias problemas aflicciones angustias es porque nos estamos dirigiendo por un sendero equívoco es porque estamos tomando decisiones incorrectas es porque estamos yéndonos tras nuestras propias ideas y conceptos y amado pueblo de Dios para qué batallar para qué vivir inestables si tenemos el libro sagrado que nos guía que nos enseña y que nos muestra el sendero por el cual debemos de conducirnos porque separarnos de la voluntad divina si Dios en su voluntad dice mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien son pensamientos de bienestar y no de mal pero lamentablemente vuelvo a vuelvo a repetir esto a veces nos separamos o tomamos decisiones equívocas y entonces se desata la gran tormenta se desatan los fuertes vientos y comienza la familia comienza la persona a vivir estragos comienza a vivir experiencias negativas líbrenos Dios de esto por el Señor nos envía su palabra en esta mañana para que nosotros hagamos memoria de su gran poder y así a manera de que usted conozca esto mire nada más el respaldo que Dios le ha dado a su pueblo hebreos 12 22 hay miradas de ángeles que están al pendiente de vuestra vida daniel 4 17 hay vigilantes y hay santos que están en los cielos cuidando al pueblo de Dios primera de reyes 22 19 hay un ejército del cielo protegiendo a los herederos de la salvación primera de reyes 22 21 hay espíritus invisibles que están a la orden del creador para auxiliar para ayudar para fortalecer al pueblo de Dios estoy hablando de un ejército especial que Dios ha enviado a favor de sus hijos y segundo de reyes 6 17 hay carros de fuego y hay un ejército montado a caballo espiritualmente hablando que están respaldando a la vida de los hijos de Dios por eso vale la pena que nuestra alma se conecte el rey David en el salmo 103 y el capítulo 104 uniendo esos dos salmos encontramos que cinco veces David le habla a su alma y le dice alma mía alaba al creador alaba al eterno Dios alaba a tu padre alaba al que te da la vida al que te fortalece al que te corona de favores al que rescata del hoyo tu vida no olvides ninguno de sus beneficios entonces el alma se fortalece cuando se alimenta del pan número uno del agua número dos del aceite número tres y del vino número cuatro cuatro alimentos poderosos espirituales para el alma vuelvo a repetir pan agua aceite y vino y todo ello tiene una explicación espiritual ruego a Dios que tu alma se vigorice se fortalezca vea como él esa alma tiene un respaldo sobrenatural en esta tierra oramos por las necesidades padre bueno que estás en los cielos santificado sea tu nombre mi Dios en esta mañana presentamos delante de ti a tus hijos a tu pueblo a las familias varones mujeres jóvenes señoritas niños niñas los ponemos en tus manos seas tú amado padre interviniendo de una manera sobrenatural de una manera especial como tú lo haces quitando todo dolor toda enfermedad toda infección todo virus toda bacteria toda aflicción toda angustia preocupación toda escasez todo aquello que señor bloquea la confianza la seguridad en tus hijos bendice a tu pueblo coronales de favores envía el consejo envía la pronta ayuda envía señor ese auxilio sobrenatural abriendo puertas de oportunidades tus hijos tengan un buen empleo un buen negocio respaldados en el sustento en la provisión en los recursos por favor padre guarda tu pueblo fortalecelos de manera especial porque señor queremos darte la gloria la honra la exaltación queremos adorarte queremos servirte con todas nuestras fuerzas Dios bueno enviamos la palabra de salud y sanidad para aquellos tus hijos que están en los hospitales seas tú mi Dios generando una liberación en sus pulmones y que ellos recuperen señor esa fortaleza en sus vías respiratorias te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de nuestro señor y salvador jesucristo y por el poder del espíritu santo declaramos vida y vida en abundancia gracias te damos señor por la respuesta gracias amado padre amén y amén amados amigos y hermanos tengan clara seguridad y confianza en nuestro padre Dios te sale al encuentro con noticias de bien yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que esta semana puedas tú mirar las maravillas y respuestas divinas a vuestro favor Dios te bendiga en gran manera hasta el próximo programa amén amén